Ahora tenemos que hablar sobre salud. Dos casos de meningitis se registraron en distintos colegios de nuestra capital. Nuestra compañera Jazmín García estuvo hablando con algunos médicos, infectólogos, ya que esto preocupa mucho a los padres, Jazmín, atendiendo a que no saben las formas de contagio. Hay dos tipos de meningitis, una viral y una bacteriana. ¿Cuáles son esos tipos de contagios? Y justamente la meningitis bacteriana, que es la más severa, justamente es la que se transmite con una mayor facilidad simplemente ya no adoptando medidas higiénicas básicas como el lavado de manos y también evitar los contactos directos con la persona que pudiera eventualmente estar afectada por esta bacteria que incluso podemos tener en nuestro organismo pero sin desarrollar la enfermedad. Por otra parte también está la meningitis viral, que es la que afecta justamente a la estudiante, digo bien, del colegio salesianito que tiene un menor grado de peligrosidad, digamos, es más benigna. Exactamente, es más benigna. Por lo tanto, hay un esquema de prevención que se adopta en las instituciones educativas donde hay niños que pueden presentar este tipo de meningitis. Una de ellas consiste justamente en aislar al grupo que estuvo circundando a esta paciente. Por otro lado, la desinfección del aula y en algunos casos se decide suspender las clases, en otros casos no, pero no es necesario, efectivamente, según nos referían en el Ministerio de Salud. Al menos en el colegio salesianito, estas son las medidas que se adoptaron en el aula del tercer grado donde estaba esta alumna. El grupo del tercer grado donde saltó la situación, hemos llevado a otra aula y hemos aislado el aula donde está, entonces para proceder a la higiene profunda y también a la parte de desinfectación, con hipodorito de sodio, que es lo que sugiere el Ministerio. Aprovechando también el sábado y domingo, como para fumigar el colegio, que no era necesario, era porque es viral y hemos también conversado, contactado con especialistas. Entonces, la meningitis viral, Jasmín, no se contagia de persona a persona, contacto directo. Así es, por lo tanto, es necesario que la persona entre en contacto o con objetos contaminados o incluso saliva, ese si se habla de un periodo incluso de 12 horas por día que tendría que estar en ese contacto continuo para que se produzca la transmisión. A diferencia de la bacteriana que sí tiene otras formas de prevención, de contagio. Incluso con la tos se puede transmitir. Al respecto, también debemos lanzar una, digamos, para mayor tranquilidad de los padres de familia que en nuestro país el que tiene mayor incidencia es la meningitis viral, bacteriana en un 20% del total de los casos y a lo largo de este año se registraron 20 fallecimientos. Eso sí es importante. No obstante, ya el actual esquema de vacunación que se mantiene con los niños del país presenta lo necesario para prevenir que esta enfermedad sea grave. Por ejemplo, los niños menores de un año tienen acceso a la vacuna contra el hemófilos influenza, que es justamente una de las bacterias que transmite la meningitis. Y por otro lado, también a la vacuna contra el neomococo, que también puede transmitir casos bacterianos de la enfermedad. Al respecto de la cantidad de casos, nos hablaba la doctora Marta Von Horos, de Vigilancia de la Salud. En lo que va del año tenemos registrados 672 casos sospechosos que fueron notificados como sospechosos de meningoencefalitis. De estos, 451 cumplieron los criterios de meningitis y de ellos prácticamente el 80% de los casos fueron compatibles con una etiología viral. En cuanto a las meningitis bacterianas, tenemos hasta el momento notificados 88 casos, de los cuales se pudo identificar el agente bacteriano en 40 casos. Y de ellos sí tenemos fallecidos, que suman 22 hasta el último reporte del ministerio. Y en el caso de que un caso de meningitis bacteriana se registre en un aula, los alumnos, los compañeritos, sí, a ellos se les debe suministrar un antibiótico a todos ellos. Así es, se debe realizar el tratamiento adecuado a la totalidad de esa comunidad educativa, por lo que mencionábamos, es ya bastante fácil de contagiarse de la meningitis bacteriana. Pero, afortunadamente, con el actual esquema de vacunación, los niños tienen ya un 98% de protección. Es decir, que si llegan a enfermarse, esta enfermedad no será fatal. Muchísimas gracias a mí por aclararnos estos aspectos muy preocupantes para todos los padres.